4.51 minutos, traen otros 88 dominicanos deportados desde Estados Unidos. Jefe de la Policía dice, trabajarán con energía para que en Santiago reine la paz. Es su turno. Buenas tardes, diga usted. Sí, buenas. Adelante. Escuchándose al jovencito. Baje, baje, si no lo saco, lo saque. Buenas. Dígase. Hola, ¿cómo están? Bien. Óyeme Yolanda, estoy 100% de acuerdo con lo que estabas comentando. Tú sabes que aquí no, 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 ustedes no han dicho nada. Ayer o antes de ayer se reunieron los dos presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Y para mí, que eso, hablaron de eso, de que no se meta esa relación. Lo explicaron eso. Buenas tardes. Lo explicaron que fue para coordinar los proyectos que son prioritarios para el Ejecutivo ahora en esta legislatura. Correcto. Buenas tardes. Sí, hola. ¿Aló? Diga usted. Sí. Buenas tardes, Cristian, a todo el equipo. Te hablamos de aquí, Cristian, del Millón. Ajá. Mira, es para hacerle un llamado a las autoridades de AMEC, que ellos solamente están dirigiendo el tránsito en la 27 con privada. Pero qué sucede, que la calle por donde está transitando la mayor cantidad de gente, que es por la calle 2 y Duacanagari, no hay ningún policía de AMEC, y es un puro exorden que hay, que tú no puedes transitar por ahí, a ver si ellos envían, por ejemplo, uno o dos policías, tanto a la Praja Ramírez como a la calle 2, por favor. Gracias. Es una muy buena sugerencia, porque la verdad es que es un caos en la calle. Terrible, terrible. Que son, que suponen alternas. Buenas tardes. Saludos. Diga usted. Buenas tardes. Qué bueno que la política ha cambiado, Cristian y Yolanda. Ya ahora no hay que ser viejas, ahora solamente hay que comer ya ni qué, qué chicharrones. Buenas tardes. Nadie ha dicho que eso es suficiente. Buenas tardes a ese equipo. Yo quiero aportar algo. Antes de la ley de naturalización, se realizó algo por parte del gobierno dominicano en el país, el hermano país de Haití, y fue dotarlo de la universidad que el doctor Leonel Fernández le hizo a aquella nación. Por lo tanto, eso es un paso muy importante, debido a que nosotros le estamos brindando las herramientas para que ellos sean independientes. Buenas tardes. Gracias. Diga usted. Hola. Diga usted. Buenas tardes. Buenas. Si Danilo no se aboca a la relación ahora, el 17 de agosto Leonel la está metiendo. Buenas tardes. Dígate. Cristian, ojalá que sea verdad lo que dice el jefe de la policía, porque ahora mismo nos acaban de asesinar a un policía, pariente de mi mujer, que ahora mismo no aguanta en Puerto Rico, con 11 años, sin poder venir al país, y nos matan a ese muchacho, Cristian. ¿En Santiago? En Santiago, claro. Es que tiene 11 años que no viene y está desesperada porque le matan a su sobrino, que era policía, muchachos jóvenes. Cocho, cocho, lo matan, Cristian, en Santiago. Qué drama, señores. Buenas tardes. Hasta mañana.